Un pequeño matiz, ¿quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega? Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ahí tenemos a un Pedro Sánchez diciendo que el Ayuntamiento de Pamplona lo gobernaba UPN gracias a los votos del Partido Socialista. Pero hoy se ha producido la infamia y el Partido Socialista ha puesto en bandeja de plata la alcaldía de Pamplona a un partido filoterrorista, a un partido que aplaudía cuando los compañeros de Sánchez eran asesinados por la espalda. Esa es la miseria moral de un tipo que cada día, cada día que pasa, amigos, le queda mucho menos tiempo en la Moncloa. ¿Qué es lo que está pasando con Sánchez? Y ahora sí que se lo digo ya convencido. Creo que el tiempo se le está agotando, es una huida hacia adelante y, ojo, que esa huida hacia adelante puede tener consecuencias cuando salga de la Moncloa. El señor Fijo ha respondido a esta nueva infamia de Sánchez con las siguientes palabras. Escúchenlo. Bueno, haremos una valoración un poco más amplia, pero sí quería decirles que vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu. Además de que han vuelto a mentir, han vuelto a mentir a todos los ciudadanos de Pamplona, a los ciudadanos de Navarra, a los ciudadanos del Conjunto España, además de que nos han vuelto a mentir, es indignante que el Partido Socialista entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Insisto, es indignante y creo que este bochorno no se lo merece a nadie, pero vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. No solamente es amnistía, no solamente romper el principio de igualdad, es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas, como es la alcaldía de Pamplona. Señor Fijo, ¿cuándo registran la comisión de investigación en el Senado y van a llamar a comparecer al secretario general de esta Cámara, el señor Galindo? Cuando lo conseguiremos oportuno. ¿Pero van a llamar a comparecer a personas como el señor Galindo, por ejemplo? Las comisiones de investigación son decisiones muy serias y las decisiones serias se concretan, se piensan y se perfilan con tranquilidad. ¿Y bueno, llamar a Puigdemont también a declarar en esta comisión? Pues amigos, muy bien lo ha defendido el señor Fijo. El pacto de los encapuchados. ¿Se acuerdan cómo los vildos de Tarras enseguida le habían dado ya todo a Sánchez? No tardaron en nada. Claro, lo que Sánchez, no se sabía lo que Sánchez le daba a los encapuchados, a los amigos de la ETA. Pues esto es una primera pieza en bandeja de plata que le ha servido Pedro Sánchez. Pero ojo, que el señor Fijo está preparando esa comisión de investigación en el Parlamento Español sobre la amnistía. Y ojo, que en esa comisión tendrá que declarar un tal Galindo. ¿Se acuerdan ustedes de este letrado mayor del Congreso puesto a dedo por la Choni de Armengol que no ha firmado el informe perceptivo para tramitar la ley de amnistía en el Congreso? Atención, amigos, que cuando yo les voy hilando todo esto y Sánchez luego se presenta en el Parlamento Europeo y es literalmente humillado por el presidente del Partido Popular Europeo, señor Weber, que le ha humillado, le ha tratado como un pendejo directamente en el Parlamento Europeo. Ha tenido que salir huyendo de allí ante la salta de mamporros que le han dado al señor Sánchez. Hoy a todo esto se une el tema de los jueces. Atención, que los jueces están cada día más en pie de guerra. Y el presidente del Tribunal Supremo le ha dicho a Bolaños que no se reunía. Señores, creo que si movemos el muñeco, si movemos el muñeco un poquito más fuerte, cae. Sánchez tiene que caer. Cada día tiene más enemigos. Y lo que hoy ya pasa en Europa es un antes y un después. Toda Europa ya sabe que este tipo es un saltrapabananero que no va a traer nada bueno a España ni nada bueno a Europa. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Pues ojo, que Sánchez ha huido del Parlamento ante pitos, que no han escuchado. Algunos aplausos, pues lógicamente siempre hay alguna foca que sabe aplaudir, pues le han aplaudido. Pero la mayoría del Parlamento Europeo le ha silbado. Atención, el Grupo Popular Europeo está en contra. Los liberales están en contra. Los conservadores están en contra. Todos están en contra del sátrapa de Sánchez. Solo el Partido Socialista Hebrero Español y los partidos basura de Occidente apoyan al sátrapa. Y hoy, luego lo veremos, amigos, porque ha sido. Le daba una, le daba otra y Sánchez no sabía por dónde meterse. Ha tenido que sacarle el tema de los nazis a Weber diciendo que el Partido Popular y Vox están recuperando los nombres de las calles para... Bueno, jerifantes del franquismo. No sé qué película se está contando. Y luego contando el tipo de que se estaban censurando obras de artes. Hombre, obras de teatro. A lo mejor se censuran obras de teatro o óperas como la de tu hermano que nos ha costado a todos 130.000 euros y ha recaudado solo 2.000. Pues claro, eso no es cuestión de censura. Sátrapa es cuestión de que no vamos a pagarle los caprichos a todos los españoles con el dinero nuestro para que tu hermano haga una ópera que no la ve ni el apuntador directamente. Y como siempre les digo me quieren acompañar en este gran programa para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Roberto Centeno. Junto a Roberto Centeno estará nuestro querido Fernando Sancho a el que se une Alicia Rubio. El señor Tamboleo, amigos. También estará en el programa también Fransimo y también amigos tendremos a Esperanza Aguirre en un programa en que no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia de Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales síganos en Facebook Twitter y YouTube y TikTok y desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de la resistencia y a nuestra querida Mari Carmen a la guerrera mayor y como siempre amigos mándenos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar porque amigos nunca nunca se ha visto un espectáculo tan dantesco en el Parlamento Europeo lo de hoy es de fantoche no lo siguiente y ver a Sánchez hacer el ridículo de tal forma en el Parlamento Europeo y que le hayan dado tal cantidad de palos hoy estoy más convencido que nunca que la legislatura de Sánchez tiene las paticas muy cortas porque amigos esto ha sido un estupor directamente la Unión Europea por ver el estilo del sátrapa es que claro una cosa es contarlo y otra ver el estilo el presidente de la comisión de turno de la comisión europea faltando el respeto a los diputados faltando al respeto acusándolo relacionándolo con el nacionalsocialismo en Alemania están indignados en Alemania están indignados y se ha quitado la careta ante el Parlamento Europeo pero claro hay una señora que se llama von der Leyen que es una sicaria de Soros y es la que de momento le aguanta Sánchez pero ojo que von der Leyen está puesta por el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Europeo está que trina y tendrá que ceder ante lo que se está viendo hoy Weber ha anunciado al sátrapa una comisión de investigación por la ley de amnistía atención noticia muy importante por eso digo que se le acaba el tiempo que el gatillazo que ha tenido hoy Sánchez en Europa lo va a pagar muy caro y el torpedo que se está lanzando hacia Moncloa directamente va a hacer que salga el sátrapa corriendo de la Moncloa ahora va a haber comisión de investigación en el Parlamento español que la va a iniciar el señor Fijo va a haber comisión de investigación también en el Parlamento Europeo atención que el Partido Popular en el Senado ha pedido también a la comisión a la comisión de Venecia un informe consultivo en el cual le pregunta si es compatible los criterios de la amnistía es compatible con amnistiar o el derecho europeo con amnistiar delitos de terrorismo o delitos de malversación o corrupción y ojo que vemos que se está cerrando el círculo Sánchez ha salido directamente apabullado le preguntaba Sánchez que claro que él estaba allí porque estaba había un problema que la ultraderecha estaba creciendo en Europa claro para tapar para tapar todas sus mentiras saca siempre el espantajo de la ultraderecha y le decía que había un partido en España con el cual ha pactado el Partido Popular que quiere ilegalizar partidos políticos claro pues claro que se tiene que ilegalizar partidos políticos a los partidos políticos que son golpistas que protegen asesinos que llevan en sus listas asesinos a los partidos políticos que roban que directamente hacen malversación de fondos pues claro por eso hay una ley de partidos y se hizo una ley de partidos pues por cierto a propuesta del señor Zapatero pero señor Weber amigos ha acusado a Sánchez de dividir a Europa le ha dicho que los conflictos no se no se solucionan dando coces como ha hecho Sánchez sino dialogando y que lo que tiene que hacer es dialogar con la derecha para hacer un gobierno de consenso no enfrentarse a todo lo que no sea el marxismo cultural a todo lo que no sea la basura política de Europa y crear el conflicto por el conflicto porque amigos España ha estado ausente de todo la presidencia europea de Sánchez ha sido un espantajo y claro cada día se tambalea más Sánchez tenía el comodín de Europa Sánchez pensaba que no nos íbamos a levantar en las calles Sánchez pensaba que no iba a haber oposición en el Senado ni en el Congreso Sánchez pensaba que el Consejo General del Poder Judicial ya estaría en su mano al día de hoy y amigos no solo nos está pasando todo eso sino que cada día hay más aliados a la causa es verdad que hay mucha gente que dice Europa no va a hacer nada von der Leyen no va a hacer nada pero ojo ojo que una Europa donde España debe muchísimo dinero a todos los europeos no puede quedar en manos de un sátrapa que la arruine porque luego me pueden explicar ustedes cómo devolvemos ese dinero al resto de europeos y en Europa ya se están dando cuenta de lo que está pasando aquí que es un auténtico golpe de Estado los diputados alemanes y su hashtag ya hablan de Sánchez golpista en los hashtags de Twitter y esa es la realidad y se le acaba el tiempo el tic-tac cada vez es más intenso tic-tac Sánchez se te acaba el tiempo y ojo que a Sánchez en esta huida hacia adelante que está haciendo a toda velocidad no lo hace por digamos intentar ya mantenerse en el poder sino por salvarse porque cuando Sánchez amigos caiga del poder cuando Sánchez salga de Moncloa tendrá que poner sus pies en el banquillo y responder responder ante muchos delitos o presuntos delitos que está cometiendo y sobre todo ante ese delito de esa humanidad que es el de traicionar a su país a su nación y aquellos que trabajan duro para pagarle el sueldo y recuerden amigos que no les engañe porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con ese espectáculo dantesco que hemos visto hoy en la alcaldía de Pamplona es un espectáculo dantesco vamos a ver una foto fija y declaraciones de todo lo que está pasando y como Sánchez directamente mete a los filoterroristas a los que mataban a españoles por la espalda los mete las instituciones sin tener el respaldo ojo sin tener el respaldo del pueblo de Pamplona una auténtica vergüenza vamos a ver el siguiente vídeo por el gobierno de Navarra no rotundamente no por el gobierno de Navarra no rotundamente no ¿cree que Pamplona puede ser en algún modo para un lado o para otro algún cambio de cromo por el gobierno de Navarra no rotunda por el pues ahí tenemos a la responsable socialista directamente diciendo no rotundamente no no va a ser un cambio de cromos entre Bildu y el partido socialista por el gobierno de Navarra claro los de Bildu les han dado al gobierno de Navarra y al PSOE y al PSOE le da al gobierno de Pamplona a los Bildu Tarras miren lo que dice Puente dice que apoya el pacto de PSOE con Bildu en Pablona porque es un partido progresista y democrático o sea que un partido que representa según el Tribunal Supremo que es el brazo político de una banda armada que es un partido progresista y democrático es que no podemos permitir esta prostitución de las palabras amigos vean a este tipo diciendo lo siguiente bien yo pensé que esta pregunta al ser tan concreta no iba a dar para hacer demagogia pero si le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona mire en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas por tanto yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema ninguno en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de progresista pues no no tiene ningún problema en que un partido que defiende a los del tido la nuca a los encapuchados consigan una alcaldía en España pero escuchen a Pachi López porque directamente niega haber negociado la moción de Pamplona antes de la investidura escúchenlo pues la verdad que no conozco los detalles y creo que mis compañeros de Pamplona van a salir esta mañana a explicarlos lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado un ayuntamiento con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie sin presupuestos durante tres años y supongo que eso habrá influido ¿lo habían pactado con Bildu antes de la investidura? no y luego como digo mis compañeros de Pamplona hablarán de eso bueno pues claro ya está investido Sánchez seguro que lo han pactado antes porque así es el Partido Socialista es un partido que miente más que habla y han metido a los filotarras en una de las capitales de provincia más importantes de España tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre buenas noches doña Esperanza ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches bueno primero quiero hacer una pregunta ya que estuvo usted en Argentina en esa toma de posesión del señor Milley digamos ¿qué vio allí? ¿vio mucha energía positiva? ¿muchas ganas de cambio entre los argentinos? bueno no cabe duda de que ha sido la mayor demostración de ganas de cambio de toda la historia de Argentina Javier Milley ha tenido más votos que ningún otro presidente en la historia de Argentina y ver cómo estaba la gente de ilusionada y de entusiasmada a pesar de que el discurso de Javier Milley lo que dijo era la situación terrible económica que le habían dejado y cómo no tenía más remedio que hacer recortes y evitar que el gasto se siguiera disparando y por tanto la inflación subiendo porque la inflación sube y porque le dan a la maquinita de hacer billetes y bueno el entusiasmo de la gente era indescriptible en mi opinión Javier Milley fue en un coche descapotado desde el palacio bueno desde el lugar desde el hotel donde estaba hasta el congreso hasta la asamblea legislativa y fue verdaderamente impresionante y luego una vez en la asamblea legislativa pues los aplausos fueron atronadores y es verdad que Javier Milley es un fenómeno verdaderamente extraordinario y yo como liberal pues estoy muy contenta más que nada porque nos ha venido en un momento que en España estamos verdaderamente en un momento muy difícil en el que se ataca la separación de poderes en el que como ha dicho usted muy bien un ministro dice que Bildu los herederos de los etarras los que ponen terroristas en sus listas cuarenta y tantos y varios de ellos con delitos de sangre los ponen en las listas electorales y dice el ministro este de transportes que es que es un partido progresista y democrático y que él no tiene ningún complejo en entregarles la alcaldía y encima una mentira porque acabo de ver un noticiario en una cadena de televisión donde Pedro Sánchez niega totalmente que le vaya a dar la alcaldía a Bildu claro dice no se le ha dado un partido conservador a UPN pero había pactado ya con Bildu por eso son tan secretos los pactos con Bildu que le iba a dar la alcaldía de Pamplona y ahí está Bildu ni siquiera es un gobierno de coalición con el Partido Socialista es Bildu en solitario que ha perdido las elecciones puede ser este primer cambio de clomos la alcaldía de Pamplona el siguiente cambio de clomos puede ser que el PSOE lleve a Bildu a presidir el gobierno vasco pues no tengo ni idea pero vamos no lo descarte usted y lo que yo no descarto en absoluto es este ataque a la separación de poderes este señalamiento de los jueces que yo creo que requiere que hagamos inmediatamente una manifestación para defender a los jueces españoles para defender lo que es el estado de derecho que consiste en que el señor Sánchez no puede mandar en la justicia y en que esto que han decidido que han negado primero pero que han reconocido los de Junts que van a juzgar a los jueces en el Parlamento eso que llaman el lawfare es el disparate más grande que puede existir y por eso digo yo que cuando estamos en este momento tan difícil en España en el que tenemos que resistir y vamos a resistir y como dijo el premio Nobel el que resiste gana claro que vamos a resistir pero estamos en un momento muy difícil y nos ha llegado la noticia de la victoria de Milley que para mí ha sido una enorme alegría y ojalá acierte y ojalá saque a Argentina que a principios de siglo era el país más rico del mundo le saque de esta situación terrible del 49% de pobreza del 10% de indigencia donde yo he visto cosas que no había visto hasta hoy yo he estado nada más que tres días pero he visto dos veces a personas a jóvenes sobre todo comiendo de la basura no rebuscando en la basura comiendo de ella y verdaderamente confío espero y deseo que mi ley devuelva a la Argentina la senda de la prosperidad y de la libertad voy a hacer una última pregunta ¿qué le ha parecido que el presidente del Partido Popular Europeo señor Weber haya anunciado que van a iniciar una comisión de investigación sobre la amnistía después de un bueno un pleno bronco donde Sánchez directamente ha huido de nuevo y ha hecho el ridículo se ha demostrado como lo que es el patal de turno yo me alegro muchísimo de que Manfred Weber que es el presidente del Partido Popular Europeo haya hecho esta declaración y vaya a constituir una comisión de investigación creo que es lo menos que puede hacer Europa es lo que han hecho con Polonia y con Hungría por cosas muchísimo menos graves que las que está cometiendo el gobierno de Pedro Sánchez a mí me parece que la comisión de investigación en el Parlamento Europeo será bienvenida pero creo también que tenemos que hacer las comisiones de investigación aquí en el Senado que para eso tenemos la mayoría absoluta y ya el presidente Feijo ha anunciado una creo para comenzar inmediatamente y va a pedir la comparecencia de muchas de las personas a los que los socialistas han dado altos cargos que los llamarán para que comparezcan Pues doña Esperanza Aguirre un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo Gracias muchísimas gracias a ustedes buenas noches gracias por tenerme un placer y amigos vamos a continuar porque se incorpora a nuestro programa don Fran Simó buenas noches don Fran muy buenas noches un placer estar aquí usted era de esas personas que siempre decía que esta legislatura iba a ser corta que era muy complicado siempre lo lo ha dicho y puedo dar fe y lo adelantando yo creo que hoy se ha producido un punto de inflexión o sea el debate de Sánchez que luego lo veremos que ha sido calamitoso el debate de Sánchez en el Parlamento Europeo le ha retratado y ese anuncio de Weber de una comisión de investigación sobre la amnistía yo creo que va a ser la bomba definitiva el torpedo definitivo para tumbar esto y aparte las comisiones de investigación en el Parlamento Español en el Congreso la actitud de los jueces cada día son más gente que se unen a esta lucha de este gobierno infame que después de ver lo de Pamplona yo creo que ya no hace falta ver más quien no quiera ver o es un paneaguau o le falta dos dedos de frente directamente bueno el que no quiera ver el que no quiera ver lo que hay es un enfermo mental ya directamente no puedo tratarlo de otra manera pero si lo ven si esta lo ven los de izquierda si toda esta enfermedad que es el socialcomunismo porque no es una ideología política y es una enfermedad que es lo que ha convertido el cártel de Puebla este famoso que es el que intenta meternos a todas sus ideas a Europa a través de España bueno pues en fin nos trae lo que nos trae pero yo estoy muy contento y es que vengo muy contento evidentemente que este gobierno es un gigante con pies de barro no se sostenta en nada hemos visto hoy lo que ha pasado quitándole la alcaldía a UPyN pero pero no solo eso hoy hemos visto como el chulo y prepotente de este presidente del gobierno que está acostumbrado a insultar aquí a Abascal y a Feijói que no pase nada y que tenga a la presidenta de la Cámara esta que es una farsa y ya sabemos donde están los diputados y demás a su favor y que claro eso en Europa no pasa en Europa como ha pedido el jefe de la oposición le ha dicho literalmente oiga mientras que el otro se iba porque la mala educación encima oiga este señor me ha insultado a mí yo voy a responderle y la otra ha dicho claro claro respóndale porque es que el presidente del gobierno español hoy ha hecho una cosa que ha sido insultar a todos los alemanes totalmente a todos los alemanes bueno es que este es tan tonto es que tan tonto yo creo que Sánchez cada vez que habla no insulta a todos los alemanes yo creo que insulta a cualquier persona que tenga una piece de inteligencia bueno claro claro es que esa es la verdad o sea alemanes franceses portugueses a todos pero es que Jesús Ángel hoy hoy ha habido un cambio hoy ha habido un cambio porque a un alemán sea del del partido que sea no le puedes mencionar el holocausto eso sumado a que todo el mundo sabe lo del tema del cártel de Puebla yo insisto lo del cártel de Puebla que Sánchez es un antisemita declarado y todo lo que está ocurriendo hoy se ha acabado su propia tumba definitivamente yo creo que sí hoy se ha acabado su propia tumba y ojo que también que se está acabando su propia tumba es el partido nacionalista vasco un partido traidor por naturaleza fíjense lo que dice Hortuza dice que el PNV asegura que la moción de censura de Impamplona está justificada me voy a reír yo cuando este señor que parece que tiene pintada una guitarra en la cabeza cojan y le echen del gobierno los bildutarras y los socialistas le diremos que también está justificado escúchenlo visto con la perspectiva temporal bueno han sido seis meses prácticamente de parálisis absoluta del ayuntamiento de Iruña ha revelado la incapacidad de UPN para hablar y acordar con absolutamente nadie y yo creo que la gota que ha colmado el vaso es la incapacidad para presentar unos presupuestos en tiempo y forma aunque sea para negociarlos y que se los tumben pero es que ni tan siquiera hemos tenido eso y bueno pues una institución tan relevante como el ayuntamiento de Iruña no puede estar paralizada eternamente no podemos permitirnos cuatro años de legislatura en blanco que sería más que en blanco en negro entonces yo creo que la moción de censura está justificada pues si la moción de censura está justificada para este partido de traidores que es el partido del PNV acuérdense que mientras negociaban los presupuestos con Rajoy por otro lado pactaba la moción de censura con Sánchez por eso de estos no te puedes fiar porque han sido capaces estos sí estos sí Sánchez estos sí que negociaban con los nacionalsocialistas estos sí el señor Aguirre que era el presidente del partido nacionalista vasco este sí negoció con los nazis con los que tú pactas y además cuando decía que era un ejemplo a seguir y el control local vasco o todo eso más el gobierno vasco dice que Bildu cuenta ya con reabrir una reválida de la subasta de exigencias a Pedro Sánchez vivida las negociaciones de la investidura del presidente señor Simón ese era el pacto de los encapuchados el pacto con los dos tipos del tiro a la nuca esta es la primera pieza que Sánchez se la presenta en bandeja de plata la cabeza de la alcaldía de Pamplona lo siguiente van a ser mociones de censura porque Sánchez mintió a la gente hizo falsas mociones acuerdos con partidos para que no llegara Bildu pero ahora van a hacer que recuperen todo el poder local poder local el ejemplo de Pamplona y ahora van a por las vascongadas que ojo que si Bildu gobierna las vascongadas a mi casi me importa un pimiento porque teniendo a estos traidores del PNV que aprendan un poco de su propia medicina a mi es verdad como dices hay un punto que dices que vascongadas pues que se las apañe toda esta gentuza hay que tener en cuenta que el que han presentado que van a presentar por parte de los terroristas amigos de los terroristas a las vascongadas es de Sortu que es la parte más dura y más cercana a lo que era ETA y a todo su pensamiento y su filosofía aunque lo vistan de niño que tiene una carrera o dos carreras y no sé qué bueno es una aberración evidentemente Sánchez es un mentiroso un tramposo y lo siento hablar en estos términos pero un cerdo asqueroso porque está pactando yo sé que me vas a decir pero es que sabes que pasa es que este animal está pactando pero es que este animal está pactando con aquellos que le han pegado tiros en la nuca a la gente indefensa con los que han matado niños porque han puesto bombas y han matado niños inocentes con los que han puesto bombas en hipercor con los que han matado a socialistas compañeros suyos o sea es que ¿qué puedes de este ser humano que es un despojo qué puedes pretender y ahora les está blanqueando y les va a dar poder en los ayuntamientos que lo tenía pactado si es que lo tenía pactado pero ojo los del PNV van a desaparecer es que claro entre ellos que se maten si se van a matar si se van a matar pues que lo hagan ¿cuál es el problema? el problema es que detrás de todo esto hay un montón de personas como tú y como yo en el País Vasco en Navarra que van a salir los que están allí probablemente vayan a salir muy perjudicados y la verdad creo que la oscuridad se tiende sobre esa parte de España igual que se tiende sobre Cataluña o sea esto de que ha pasado en muchas familias no puedan ni hablar de política esto va a pasar por ejemplo si se cumple ese pacto PSOE-Bildu cae el PNV puede ser la palanca para que Sánchez caiga en el Parlamento Español ojo claro yo después de que el PNV pierda si es que pierde todo lo que se espera que pierda y el otro le está dando pues ya me explicarás que pinta PNV sosteniendo a Sánchez pues absolutamente nada yo comprendo que como aquí lo único que vale es el dinero probablemente que Sánchez le diga al PNV os haga directamente os haga la transferencia a vosotros y a vuestras cuestas en Luxemburgo en Suiza pero pero hombre yo creo que ya está bien y eso eso va a matar a Sánchez va a matar a Sánchez el lío que tiene dentro su mar va a matar a Sánchez que no se puede pactar con el demonio y no se puede pactar a su vez con el diablo aunque sea lo mismo pero si tú le prometes una cosa al otro y lo contrario al otro alguno de los dos vas a quedar mal pues amigos vamos a escuchar las declaraciones de nuestro querido García Danero directamente hablando de de ese golpe a la libertad a la democracia a España a Pamplona a Navarra que están dando los Bilduetarra los amigos de los del tiro a la nuca junto a los amigos de los de Carte de Puebla los socialistas dice que es una vergüenza y una afrenta para los señores de Pamplona escúchalo bueno pues aunque fuera un pacto esperado viendo los pagos ocultos que siempre dijimos que desde luego Bildu nada gratis y nada gratis y la prueba está ahí pues la verdad que es una vergüenza el tener un alcalde de un partido como es Bildu que sigue sin contra el terrorismo que se permitió llevar asesinos en sus listas y que desde luego nunca han renunciado a lo que ha sido la acción terrorista de ETA y eso para los pamploneses pues es una vergüenza es una afrenta y desde luego nosotros trabajaremos para revertir esa situación en el futuro claro ¿Era una alcaldía débil? Era una alcaldía que evidentemente no tenía una mayoría absoluta porque si no no se daría este paso ¿no? Pero sobre todo lo que pone manifiesto es que hace mucho tiempo que el Partido Socialista eligió sus socios pasó todas las líneas rojas y desde luego la línea roja de Bildu es una auténtica barbaridad es un esperpento porque al final 900 personas casi fueron asesinadas en España y ahora tenemos lo que tenemos Ustedes hablan de pacto encapuchado no sé si esperan nuevas cesiones del PSOE a Bildu Hombre es evidente ¿no? que esto no se acaba en la alcaldía de Pamplona al final el objetivo de Bildu lo ha marcado siempre no ha renunciado Bildu no ha renunciado Bildu Batasuna lo que han sido sus objetivos históricos lo que pasa que ahora tiene pues lógicamente lo ha dicho el señor Adenero esto no señor Francimón esto no acaba en la alcaldía de Pamplona es el pacto de los encapuchados como ha dicho el señor Fijo exacto esto es un virus que se extiende y se va a extender por el territorio por parte del territorio nacional y vamos a ver vamos a ver donde ya sabemos donde empieza vamos a ver donde termina pues amigos vamos a continuar porque ha vuelto Cayetana Álvarez de Todo y directamente amigos ha dado un repaso increíble a este gobierno golpista a este gobierno que quiere liquidar el Estado de Derecho a este gobierno que está cometiendo todas las tropelías que nunca nos imaginaríamos que hubiera pasado o estuviera pasando en una democracia directamente les ha dicho Cayetana que serán humillados por la historia de España escúchala explicarle lo que entiende el gobierno no por convivencia uno la humillación de los constitucionalistas catalanes de los que vieron pisoteado su derecho a ser españoles de los que quitaban lazos amarillos para proteger la neutralidad del espacio público de los que soportan que le llamen colonos y botiflers de la niña de Canet la amnistía condena a todos los constitucionalistas legitima el ataque a la convivencia del que fueron víctimas y alienta el siguiente dos la fractura civil española el golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles la amnistía es desgarro y es ruptura lo ha dicho bien Nuria Spert las páginas del libro de la convivencia han sido arrancadas el amor la amistad todos esos valores ya no están y ustedes siguen arrancando páginas tres la liquidación de la igualdad la sedición premiada con impunidad y la malversación con 15.000 millones de quita el PSOE es ya sinónimo de agravio y discriminación cuatro la demolición del Estado de Derecho del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont ayer aquí jueces fiscales periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara y cinco ustedes llaman convivencia a los muros porque de ahí nace la amnistía de su obsesión cainita por eliminar la alternancia invocan la convivencia con el separatismo para destruir la convivencia constitucional su muro es un búnker y seis ustedes llaman convivencia a la corrupción el señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta un verificador engrasará la extorsión la convivencia entre chantajista y chantajeado la única que les importa no existen precedentes de una amnistía concedida en estos términos para ustedes señor Bolaños la convivencia es la indecencia ahora bien se lo advierto el proceso movilizó la Cataluña constitucionalista la decente la justa lo mismo pasa ahora en el conjunto de España somos muchos somos la mayoría más de la mitad de sus votantes la verdadera convivencia rima con resistencia pierdan toda esperanza no serán ustedes más que un humillado paréntesis en la historia de España pues amigos el repaso de Cayetana ha sido espectacular y es que el señor Simón Cayetana ha vuelto que buen fichaje para el parlamentarismo español porque cada vez que sale es que los destruye con su dialéctica y con su capacidad intelectual claro también se enfrenta a unos disminuidos directamente es que yo en fin me gusta Cayetana me gusta lo que dice pero cuando tienes una panda de teletavis delante pues es que es muy fácil o sea hay que decir el problema que tenemos en España en este país es que estamos acostumbrados últimamente nos hemos acostumbrado a que el parlamentarismo de este país el nivel es francamente bajo entonces claro cuando vemos a alguien que casi no necesita leer un papel que es capaz de hacer una réplica y una contrarréplica rápidamente y que tiene muy bien estructura muy bien las ideas y que sabe cómo transmitirlas pues claro nos quedamos sorprendidos es cierto que es una muy buena parlamentaria yo me alegro de que el Partido Popular la haya recuperado para darnos noches de gloria a los que nos dedicamos a esto y nos lo vamos a pasar muy bien con ella lo que pasa es que bueno en fin me hubiera gustado o me gustaría que más que un teletavis enfrente pues por lo menos estuviera Pocoyo un poquito más pero bueno tampoco vamos a pedir lo que no hay pues a mi atención amigos porque es que el Partido Socialista cuando decimos que los misiles que los torpedos están llegando a la línea de flotación de Moncloa es porque están llegando el gatillazo de Sánchez y luego lo vamos a ver con los vídeos ha sido brutal no se lo van a poder perder o sea nadie en tan poco tiempo ha hecho tanto el ridículo en el Parlamento Europeo y además que ha sido retratado ya por todos ya está descubierto ya no tiene careta la única la momia de Von der Leyen que le protege un poquito pero esa va a caer también pero ojo a esta noticia que es muy importante que el miedo en el Partido Socialista se incrementa por instantes y es el miedo a su infamia y que su infamia pues no pueda ser colada dentro del Tribunal Constitucional atención a esta noticia dice el PSOE advierte a sus socios de que cualquier enmienda a la amnistía puede dar razones al Constitucional dice la proposición del Partido Socialista para la ley de amnistía empieza su tramitación parlamentaria tras su admisión a trámite por parte del Congreso de los diputados algunos medios citando al entorno de Carlos Prudemont aseguran que en el Partido Separatista están estudiando si deberían presentar varios cambios algo que inquieta atención inquieta al Partido Socialista Obrero Español donde ya advierten que cualquier palabra que la desequilibre podría dar razones al Constitucional para tumbarla fuentes parlamentarias socialistas apuestan por mantener la ley palabra por palabra los socialistas advierten a sus socios de que cualquier cambio por mínimo que sea podía alterar la norma está muy ajustado aseguran donde crecen que cada término ha sido muy medido para tratar de esquivar cualquier posible inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional efectivamente cada palabra está muy medida porque ha sido directamente esa ley escrita por señor Conde Pumpido aquí lo reveló el señor Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital que el señor Conde Pumpido había participado en la redacción de la ley claro si le cambian alguna palabra va a decir ya el ridículo no puede hacer más ridículo pero es verdad que los sediciosos si quieren incluir enmiendas a esa ley y que tal como está redactada bueno no tiene cabida en ningún lugar pero puede ser ya la puntilla a esas enmiendas para tumbarle la ley incluso en el Tribunal Constitucional ojo que hay que decir que hay ya miembros del Tribunal Constitucional que han sido impugnados en este caso dos y el señor Pumpido tendría que también ser impugnado y que no podría estar rebatiendo esta ley por lo tanto puede ser esas enmiendas de los separatistas la puntilla para la ley de amnistía y para Sánchez bueno yo entiendo que evidentemente el señor Conde Pumpido es el que está detrás de todo de la redacción de la ley y que se ha pactado anteriormente pero claro es que hacer una cosa como estas donde tienes que hacer la cuadratura del círculo es francamente imposible es francamente imposible insisto no se puede tener a todos contentos cuando hay gente que pide cosas diferentes y eso es un tema de tiempo donde terminará por explotar hoy yo creo que es un día muy importante para la democracia española hoy es un día muy importante para terminar con Sánchez y creo que la redacción de esa ley las enmiendas a esa ley y todo lo que tendría que suceder para que esa ley se activara y se pusiera en marcha yo hoy lo veo si no difícil imposible porque insisto no puedes contentar a los enemigos prometiéndoles a los dos cosas diferentes y además diciendo que la vas a cumplir es imposible es imposible bueno pero sabemos que Sánchez es capaz de prometer una cosa hacer la contraria la otra contraria es verdad que él es un digamos una persona que demostra una resistencia brutal pero es cierto que nunca se ha enfrentado a nadie que verdaderamente no ha habido una posición seria y ahora ya si tiene a la gente a las calles al poder judicial a Europa que parecía que no iba a hacer nada pero si se está implicando en el tema y vemos también que incluso hasta el tribunal constitucional puede fallarle si hay cambios en este lado si no se aprobara la ley de amnistía ¿cuánto tiempo le daría usted al gobierno de Sánchez? Pues entre 15 y 20 minutos o sea no más tal vez hablo con ganas ¿verdad? pero evidentemente es que no va a durar es que es absolutamente imposible pero me gustaría ver los presupuestos me gustaría ver es que es la suma de todo lo que estás contando Jesús Ángel o sea ¿qué va a pasar con Bildu? ¿qué va a pasar con el PNV? ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? ¿qué va a pasar con Esquerra? ¿en qué posición queda Esquerra respecto a Junts? ¿qué va a pasar con Podemos? ¿qué va a pasar con Sumar? porque también ahí hay otro conflicto brutal eso 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 encaje ese encaje ya es absolutamente imposible pero es que si a eso ya le sumamos que el Tribunal Constitucional hay gente que tiene muchísimas dudas porque aunque Conde Pumpido lo maneje y esté ahí hay gente que tiene muchísimas dudas porque hay juristas de prestigio que desde luego no creen en lo que hace Conde Pumpido pero es que también tenemos el Tribunal Superior de Justicia aquí en España pero es que también tienes como has dicho a la bueno a la prensa y a la oposición española pero es que también tienes ahora mismo Europa con ese comisión de investigación que quieren abrir es que se está abriendo frentes por minutos se abre un frente diferente y va a llegar un momento que esto reviente y explote eso sí es fácil efectivamente amigos seguramente que esto reviente y explote los misiles están llegando a Moncloa y el barco se tambalea y seguramente que el capitán ante esta situación pues coja una copa de ron y beba demasiado entonces ¿qué le va a pasar? pues que al día siguiente va a tener una resaca terrible pero si tomara esta de tos amigos pues lógicamente lo evitaría ¿por qué? porque esta de tos es para esas noches largas largas que ustedes tienen y que toman a lo mejor una cupita de más y al día siguiente se levantan con un dolor de cabeza que pierden el día con esta de tos se van a recuperar y van a quedar como nuevos ¿dónde puedo encontrar esta de tos? pues en Naturhaus o en el centro más cercano de Naturhaus o llamando al teléfono 91833335 y les hago una advertencia la demanda para estas navidades es tan grande es tan grande amigos que les digo que llamen rápido porque pueden pasar unas navidades muy doloridas si no toman esta de tos y se acabó la resaca nos vamos a publicidad y ojo atención no se lo pierdan esto va a ser la parte más importante del programa el repaso de Weber cuando le pregunta Sánchez en Estrasburgo si va a aclarar si respalda el señalamiento de Junts a los jueces cuando le dice que es prácticamente el bufón de jamás cuando le dice que va a abrir una comisión de investigación ole por el señor Weber y cuando Sánchez tiene que huir como un conejo del Parlamento Europeo ante los silbidos de toda la cámara yo creo amigos que esto merece la pena porque es un antes y un después y también veremos como el sedicioso Puigdemont le humillaba diciendo o cumple lo del catalán o habrá serias represarias Sánchez no sabía por dónde irse y cómo se fue pues al estilo bananero como suele hacer como los cobardes como esos toreros que tienen miedo ante el toro y dicen que no lo torean así se fue esa trapa de Moncloa lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol